luto en la televisión muere querido participante de famoso programa a los 44 años el cantante sury craig de 44 años quien estuvo en americans go talent falleció el día de hoy la noticia se hizo pública luego de que la familia del intérprete publicaron comunicado vía instagram hasta el momento no se sabe la causa de su fallecimiento pero los familiares expresaron su sentir tras lo ocurrido si bien no confirmaron qué pasó se pidieron tiempo para dar más información al respecto gracias de antemano por sus oraciones por favor honre nuestra privacidad durante este inimaginable momento de luto detalles oficiales más adelante concluye sury craig una cantante que apareció en la temporada 10 de américa tiene talento murió a los 44 años de acuerdo con los reportes el participante poseía una extensa trayectoria musical y también tenía una agenda repleta de compromisos tal y como muestran sus redes por esa razón su muerte tomó por sorpresa a todos los televidentes la cuenta oficial del programa televisivo le hizo un homenaje al cantante igualmente miles de fans han dejado sus condolencias a la familia